El ex piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, muestra una ligera mejoría en su condición, según cuentan sus médicos en Francia. Estas son nuevas imágenes que revelan los momentos que siguieron al accidente que sufrió el astro de las pistas. El video de aficionado muestra un helicóptero que transporta a Schumacher desde los Alpes franceses. El deportista estaba esquiando en pendiente sin demarcar fuera de las pistas oficiales cuando se cayó y se golpeó fuertemente la cabeza a pesar de que llevaba casco. Schumacher no es solo una leyenda de la Fórmula 1, para muchos es el piloto deportivo más grande que haya existido. La prueba es esta, Schumacher es poseedor de virtualmente todos los récords significativos en la historia de la Fórmula 1. Ha ganado 7 campeonatos mundiales más que cualquier otro conductor. Ha obtenido más pole positions y vueltas rápidas que ningún otro y por eso no es sorpresivo que haya ganado más carreras que nadie en la historia. Schumacher ganó 91 Grand Prix casi tanto como Alain Prost y Ayrton Senna juntos.